¡Suscríbete al canal! Los encantamientos de Sharnes y todo ese tema Aquí te cojo el primer cofre entero Vale, y aquí me encanto Para luchar con el primero un poco, aunque sea Y bueno chicos, no me ha costado mucho Este reto, me lo he pasado a la cuarta O sea, he muerto cuatro veces Y una me han matado de una flecha, o sea, de una flecha Me han llegado a matar, tendría Power 3, y estaba full vida yo Y de una flecha me mata Me mató, o sea, yo creo que tenía Power 3 Porque si no, no me hubiera quitado tanta vida Bueno, aquí me voy a cargar primero Pero, bueno, decirlo que no Lo he grabado en live porque Me era muy difícil estar comentando y estar jugando Concentrado, así que, y para esto me tenía Que concentrar porque, te lo digo Te matan de muy poca flecha Este le meto otra flecha y ya solo me queda Aquí ya me dio un hit O sea, nos dimos un hit y ya digo, pues gasto una flecha Y lo termino De matar aquí, recojo la flecha porque es que Lo de recoger la flecha Y, o sea, tengo que tener mucho cuidado Con las flechas porque apenas Que me quede sin flechas, estoy jodido Porque la flecha Es algo súper esencial Para ganar este reto O sea, sin flechas no vas a ganar Y más yo, porque no tengo caña O sea, caña no tengo en este reto Porque no hay Bueno, si hay, se puede hacer Pero no me tocó el mapa Si me toca el mapa, pues Si me la podría hacer Pero no fue el caso Aquí ves como me coloco todas las pociones Me estoy colocando las pociones Me tocó una de speed 2 Porque tengo el kit de este De que te pueden tocar O de veneno de speed 2 O de regeneración En el confrere principal Y tengo ese kit Y me tocó la de speed Aquí me la tiro a speed La regeneración Y voy a intentar matarlo Le hago un poco de boss Y cuando me empiezo a disparar Intento esquivarla Porque si me da una flecha Es lo que os digo O sea, me quita mucha vida Por eso intento esquivar Las mayores flechas ¿Veis? Cuatro corazones Aquí se queda como feca No sé qué hace Pero, pero no sé Se queda feca Pero, pues bueno Pues nada Pues lo maté, ¿sabes? O sea No sé Se queda como ahí Como atontado Y digo Pues te mato También me consigo hacer Ahora veréis como una Sarnest 3 Porque ahí tenía Dos Sarnest 2 Y digo Tengo 22 botellas de experiencia Es otra opción Es que me conseguí Los dos cofres principales Yo, o sea Los dos cofres en medio Lo conseguí yo Por eso me puedo hacer ahí Una Sarnest 3 Que me va a hacer Me va a ser útil Y como me quedan 10 flechas Digo No, no me hago Power 3 Me hago Sarnest 3 Mejor Que Porque no me quedaban Muchas flechas Básicamente por eso Nada más Que comentaros Así Ahora Bueno, me voy a comentar La partida Nada más que decir eso Que no lo he comentado En live Por eso Porque sería difícil O sea Sería difícil Comentarlo Y jugar Porque Me tendría que concentrar O sea Me tendría que concentrar Para Para que me saliera Una partida Aquí estoy buscando flechas Ahí con eso Con el F3B ¿Vale? O sea No es un hack Es F3B Que una vez En un vídeo Cogí Puse F3B Y me Hacker No es un hack Es F3B ¿Vale? Para ver las entidades O bueno El cuadrito de Ya me entendéis ¿Vale? Aquí veo Aquí veo ahí Un tío Sifteando Que empieza a siftear Y digo Voy a siftear Yo también Porque prefiero Que no sepa Donde estoy Ahí lo veo Ahí lo vi viendo Y va a aparecer Por aquí abajo O sea Yo digo Este me va a matar O sea Como vaya bien Este me mata Y digo Bueno pues Me voy a quedar aquí Apuntando Y ahí ¡Pum! Y sale ahí Y va sin encantar Me tira una botella Y es lo único Que me hace Tirarme una botella Y a una botella De Instaldamas Y ahora Lo que me hace gracia Que me dice No sé Así ahí GG Le hack O sea Le hack ¿Sabes? Marquilocuela Le hack Madre mía Me dice mucha gracia En verdad Yo me estaba riendo Por dentro Pero Pero Me quedé en plan ¿Por qué? Si no No te he pegado Exageradamente Además luego ahí veo Que va a tres líneas Y digo Pues no sé Habrá salido ahí raro Pero Pero no O sea No le he pegado ahí Súper extrañamente Además que le di dos hits No le di más Porque morí Morió Porque iba sin encantar Ahora voy aquí Digo Tengo pocas botellas De Instaldamas O sea Para mí cuatro Eran pocas ¿Vale? O sea Poquísimas eran Le digo Necesito Seis o siete ¿Sabes? Para matar al último Aquí me intento A ver Porque aquí tenía un libro De Dropbacks 2 Y me lo intento cantar Me valía 12 niveles Aquí me confundí Puso el pico ¿Sabes? Y he hecho confiar Ahora va a salir el pico Y digo Bueno Pues lo junto con el Sarnez 1 Y si me encuentro Un Un Esto Sarnez 2 Una espada Sarnez 2 Metérsela Me costará menos O sea La espada Sarnez 2 Y yo que se Ahí me lié Y digo Pff Lo quedo así Y ya está Aquí Este tío me dio miedo Porque le veía muy confiado Y digo Pff Me voy a quedar aquí Y al quedarme aquí Le cagué O sea Le cagué muchísimo Al quedarme dentro Porque no tenía espacio Para ranear Pero mágicamente El tío Le dio una flecha Se acojonó Se fue para atrás un poco Me tiré yo una de De regeneración Y fui Y fui a por él Pero menos mal Que no entró Si llega a entrar Me mata Aquí se quedó a un hit Pero se tiró a la regeneración Y se escapó Y aquí me quedé buqueado No sé cómo Me quedé buqueado En la slab esa Y yo me quedé en plan Me cago en la hostia Que podía haber muerto El tío Aquí ya le cojo Le dio dos flechazos Y le meto un hit ahí Dios Qué hit le meto Por Dios Yo el tío El que me llamó Hacker antes Ahora me estará diciendo Pero ¿Qué hacker? ¡Mareca! Seguro Pero bueno Seguro que estaba llamándome Hacker por tres Aquí veo cuánto FPS O sea aquí Pongo otra vez De F3B Para ver la flecha Que había tirado El que no me había dado Y Nada más Aquí digo 15 flechas No creo que Que me dé Porque ya estaba en la final O sea ya estaba en la final Me había cargado cuatro Y son cinco Lo que te tienes que cargar O algo así Aquí Aquí me te pega en la final Digo Tengo La de speed La de speed me la voy a tomar La de jump boost No Porque a mí Tener salto No me gusta Porque Si salto O sea aquí En esta Yo sin armadura Si salto Me pega el combo Y me revienta Aquí le tiro dos de estas lamas Y creo que le dan Pero no sé No le quito mucha vida Y digo Pues me tomo una de regeneración Y que sea lo que le digo Es que le hago un poco El boss Pan Ahí le doy una Ahí le doy otra Esa la fallo Y ahí cojo Le doy otra O sea Menos más que las esquivo Porque si no las esquivara Me quitaría mucha vida Aquí Digo Le tiro una Y aquí Sorprendentemente Me dio con una espada De knockback Y digo Hostia que tiene knockback Y le tiré la jump boost A él Y eso es mejor Porque no puede correr Tanto como antes Y digo Vale Pues ahora lo tengo que matar Está mucha menos vida Que yo Y puedo conseguir ganar Y digo A ver A ver que va a hacer Ahí esquivo una flecha No sé ni como Y ahí Pasa Salta Uy Fallo otra flecha Y aquí me quedo sin flecha Y digo Hostia La he cagado La voy recogiendo poco a poco Y la fallo Bueno Algunas he fallado Y digo Aquí hay una La cojo Se sube para arriba Y cuando se sube para arriba Ya desde abajo Ya no me puede tocar Y ya gané Porque desde abajo Ya no podía hacer nada El tío Y nada más chavales Este ha sido el reto De No Arborchal en PvP Swap O sea Sin armadura Si queréis que haga otro reto Decídmelo abajo Por los comentarios Y yo Lo intentaré hacer Pero No me gusta mucho El tema de PvP Swap Porque es igual que Skyward Más o menos Es igual Es muy fácil A ver fácil Relativamente Porque si te toca Alguien que sabe jugar Te va Va a jugar bien Pero No me gusta el PvP Swap Porque no hay Caña Por ejemplo Y a mi me gusta Hacer combos con caña O sea No es que Sepa nada más Que hacer combos con caña No Es que me gusta Hacer combos con caña Porque No sé Me parece más entretenido ¿No? Y por eso Por eso no me gustaba mucho Esta modalidad Pero si queréis que agarre Todo así como este Decidme por abajo En el comentario Y nada Y ya está Y yo los haré Si no se los va La puta cabeza O sea Que no se os vaya La puta cabeza Porque Me imagino Marky gana sin Estando fecada Marky gana Gana sin ganar No Centraos Cosas Normales Así que nada chavales Espero que os haya gustado este vídeo Eh Dad like Y apoyad Apoyadlo en los comentarios Diciendo Que queréis que haga En el siguiente reto Así que nada más chavales Espero que os haya gustado Y nada más Adiós